Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con los Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca. Con las universidades, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la opinión pública, con los sectores comerciales, con los sectores energéticos, con los sectores económicos. Ahora es que vamos a buscar un florecimiento en las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Muchísimo más, ¿verdad? Tú eres Estados Unidos. Mucho más. Y nosotros reconocemos el carácter de potencia de los Estados Unidos. Pero nos gustaría que los Estados Unidos evolucionara hacia un tipo de potencia como es China. Por ejemplo, que puede ser potencia pero no se plantea dominar el mundo, conquistarlo, colonizarlo. Para poner un ejemplo. Con el perdón de nuestros hermanos chinos, pongo el ejemplo. Con su permiso. Así que nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender. Si nos compran papas, venderemos papas. Si nos compran cebolla, venderemos cebolla. Si nos compran pollos, venderemos pollo. Y si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Si no nos compran papas, ni cebolla, ni pollos, ni petróleo, lo venderemos en otro lado. Sencillo como es. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá. Y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando con inversiones estadounidenses en Venezuela. Estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos. Y él pasará. Ojalá algún día pudiéramos tener algún diálogo con ellos. Ojalá. Ojalá él tuviera la conciencia y la valentía, Donald Trump, para decirme saco de encima los errores de Obama. E inicio una nueva era con Venezuela. Venezuela, lo veo difícil, como dice en Venezuela, tenemos un dicho. Lo veo difícil, pero los he visto más feos y se han casado. Porque los he visto más feos y se han casado es machista. Los he visto más feos y se han casado. Y se han casado bien. Segunda pregunta sobre el circo. Es propiedad del Estado venezolano. Es propiedad de PDVSA. Y solo PDVSA determina los asuntos de la empresa Citgo. Es propiedad del pueblo venezolano. Y así la vamos a defender.